Muy buenos días, mi nombre es William Elibar, soy instructor de actividad física al adulto mayor en el IMRD. Al día de hoy nos encontramos en el hogar de Namacarena, en la vereda Jaua, en el sector del colegio. Y en este programa lo estamos atendiendo, llegando a estos hogares por medio de la actividad física, con convenio del bien de la edad de la educación, a los adultos mayores que se encuentran en estos hogares, implementando ejercicios de bajo impacto a esa comunidad, como lo son ejercicios de actividad física, de recreación, de baile, de movimientos articulares, como los que seguirán desarrollando en las programaciones y en todo lo que nos cuide el IMRD. Hola, me gusta, yo soy Tatiana Cárdenas, soy psicoterapeuta del hogar de Namacarena, y en conjunto con el IMRD venimos trabajando en pro de la actividad y el ejercicio físico de las personas mayores. Hemos encontrado beneficios a nivel de su salud física, mental, su bienestar integral y entre esos beneficios que encontramos se encuentra el mantenimiento de sus rangos de movimiento, de su fuerza muscular, de su resistencia cardiovascular pulmonar, también digamos que dentro del hogar realizamos caminatas asistidas para el mantenimiento de la masa y todas estas actividades que se hacen articuladas con el IMRD, IMRD contribuyen también a que ellos mantengan su funcionalidad y su resistencia.